Cosas de un loco Una claridad sutil se introduce en la celda para iluminar su sombra. Libera al hombre maldito y encarcela su sombra. Ya tengo la libertad, espacio para pasear, tiempo para pensar, reflexionar, existir. Un universo inmenso donde poder soñar, volar, amar, vivir. No soy ningún genio para caer en la demencia, solo soy un pobre loco que lucho por mi existencia. Te dejo seguir llorando, sin avivar tu dolor. Te dejé seguir pensando tu sufrimiento de amor. Los cuerdos nos llaman locos, que somos una especie a extinguir. Nosotros le decimos al cuerdo que respete nuestra utopía y nuestra forma de vivir. Seguiremos siendo ilusos con nuestra fraterna anarquía. Amigo realmente bueno, no hace falta que parezca. El que parece, y no lo es, es amigo en apariencia. No es el amor, sin más que una honesta amistad, elevada por dos personas al más alto radical. ¿Qué quedó del amor, si éste se ha terminado? ¿Un discreto perfume? ¿Una sutil fragancia? ¿O un aura de aromas de la verdadera amistad? Una gran tormenta se cierra en el aire. Un grito de rebelión se extiende por la tierra. Son los pobres oprimidos, los que por fin despiertan. Al odiado occidente, le empiezan a temblar las piernas. Yo lloro y canto mi llanto. Mis sentimientos son ilusiones. Dicen que soy triste, solitario, que llevo vida silenciosa. Ellos, con su alegría y bullicio, llevan vida licenciosa. ¿Será que me llaman loco? Porque yo miro a distasiado. El lienzo de la noche como llora el universo. Locuras en las altas cumbres. Simplicidad en el abismo. ¿Subirá o bajará? A mí me da lo mismo. Loco y pobre he de morir. Baje o suba la bolsa. Yo seguiré siendo feliz, con mis ilusiones y mis cosas. Para ti, el buen jamón y el buen queso manchego. De mortadela y salchichón. Tengo el vientre lleno. La música une a humanos hasta la sombra contonea ante la deliciosa música. La epidermis se me eriza cuando escucho una guitarra. Es vivir la realidad de una zambra en las teclas de un piano. Es la flauta que nos hace soñar con verdes prados. Es unir en armonía los instrumentos musicales para crear una sublime sinfonía. Es la libertad. Libertad que se balancea por el cosmos con deliciosas ondulaciones. La tierra es un ensordecedor ruido donde existen pequeños sonidos. No hay música terrenal porque falta la armonía. Mas poco a poco se van uniendo sonidos. Se armonizan. Ya no oigo ni ayes, ni alaridos, ni llantos. Solo se escucha, esparcida por el éter, una sublime y fraternal melodía. Por esto, por todo esto, la verdadera música penetra en las almas sin pedir permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!